La privativa libertad de 20 años para Alejandro Toledo Manrique Alejandro Toledo Manrique solicitó 35 millones de dólares, la empresa Odebrecht Todo este escándalo parece que no tiene fin Cuando los protagonistas se enfocan en una discusión bizantina Que solo distrae de las verdaderas intenciones de un juicio de esta envergadura Donde se discuten temas tan importantes para el país Como son casos de corrupción por los que está imputado un expresidente Pero entremos en contexto Veamos mayores detalles de este nuevo y bochornoso acto Aunque algunos políticos nunca dejan de sorprendernos Todo sucedió en el transcurso de la audiencia final por el caso Interoceánica Sur Donde el expresidente Alejandro Toledo Es investigado por los delitos de corrupción y lavado de activos Las partes exponían sus alegatos Y todos en la sala estaban expectantes ante el resultado Que podría desencadenarse en pocos minutos Sea cual fuere Significaba un triunfo para la justicia anticorrupción Una liberación O una sentencia legal y moral para una figura pública Que llegó a ocupar la más alta magistratura nacional En determinado momento Durante la lectura de la sentencia La normalidad se vio alterada Cuando el fiscal identificado como José Domingo Pérez Interrumpe su discurso legal para acusar al imputado Alejandro Toledo De insultarlo Al recordarle a su progenitora en palabras oeses Como era de esperarse Esto generó una reacción entre los asistentes de la sala Unos no podían creer lo que escuchaban Otros pensaban a qué extremos de irrespeto y pérdida de la calma Había caído Toledo Y no soy un político clásico A otros les parecía absurda la situación Especialmente por el motivo en que encontraban En el ambiente donde se desarrollaban los hechos Y por las personas presentes Si te preguntas ¿Qué puede llevar a una persona a caer en tales extremos? Y sin ánimos de justificar la posible agresión verbal El incidente ocurre en un contexto cargado de emociones y expectativas Cuando se imputa serias acusaciones contra Toledo Por graves cargos de corrupción Donde el expresidente se jugaba la libertad Sanciones pecuniarias de alto calibre Que implican millones de soles Así como la inhabilitación para ocupar algún cargo público Como para preocuparse Este juicio destaca por ser muy complejo Pues implicaba la actuación de Toledo Quien gobernó Perú entre los años 2001 a 2006 Abarcando diversas acusaciones de corrupción En relación con actos vinculadas con sobornos a la empresa brasileña Odebrecht Consorcio Internacional de Obras de Infraestructura Con presencia en varios países de la región sudamericana Donde también ha habido rumores y acusaciones de presuntos actos de corrupción Entre funcionarios públicos y la empresa A cambio de beneficios y prebendas para ambas partes Pero solo en Perú Las acusaciones, imputaciones, juicios y sentencias han llegado a su final Nada más y nada menos que inmiscuyendo la figura de un expresidente En este contexto, el implicado fue convocado para estar presente en la lectura de la sentencia específica Con uno de los casos más sonados Imputándole cargos por corrupción y lavado de activos Acusaciones de corrupción ventiladas en un proceso plagado de todo tipo de incidentes Acusaciones, amenazas, enfermedad Pasando por la petición durante el juicio por parte de Toledo a Inés Rojas Contreras Los invito a que nos unamos para realizar un gran cambio Presidenta del colegiado De cumplir condena en su domicilio motivado a su complicado estado de salud física y emocional Hasta llegar al momento de la sentencia Que no podía escapar de un evento que lo hiciera resaltar aún más en el aspecto escabroso y sensacionalista Pero, volvamos al escenario donde se desarrollan los hechos La sala está llena de expectación A medida que la juez ocupa su lugar Una pesada atmósfera de silencio se apodera del ambiente Como era de esperarse En un juicio tan mediático La lectura de la sentencia contra el expresidente Toledo Atrajo gran cantidad de asistentes En sus respectivos lugares podían verse varios pintapersonas Que iban desde periodistas de medios tradicionales Entusiastas de los medios alternativos vía redes sociales ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad Concepto de título? Seleccionar tu tono y estilo y listo La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente Con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta Pasando por gran cantidad de ciudadanos ávidos de conocer en primera línea ¿Cuál sería el desenlace de conocer uno de los procesos judiciales más controversiales En la historia moderna de la política del país? Y a todas estas ¿Cuál había sido la actitud de Toledo? Desde que comenzaron las audiencias Toledo se había caracterizado por mantener una actitud serena Y en ciertos momentos desafiantes Vociferando su inocencia frente a los cargos de lavado de activos y corrupción Pero lo que ocurrió durante el acto de la lectura de la sentencia fue por demás inesperado Provocando evidente conmoción A medida que avanzaba la audiencia Crecía la tensión entre todos Incluyendo abogados defensores y familiares del acusado Mientras el fiscal alzaba su voz Manteniendo un tono decidido y firme Exponiendo los argumentos y las pruebas finales que sustentaban la acusación de la fiscalía Y los cuales consideraban eran suficientes para pedir una contundente pena Ante los hechos expuestos Visiblemente alterado Aparentemente Toledo perdió la compostura ¿A quién solicití yo? A ver, señor Alejandro Toledo Manrique Volteando hacia él para mirarlo a la cara Y dirigirle un comentario grosero y ofensivo dirigido hacia su madre Que dicho sea de paso fue expresado en un tono de voz casi imperceptible Pero para el fiscal Pérez la expresión de la cara Y el movimiento de los labios parecían dejar muy en claro las intenciones La reacción del fiscal no se hizo esperar Todavía con cierta incredulidad Se dirigió a la magistrada Inés Rojas Pidiendo que el acusado fuese amonestado Y que le llamara la atención ante un comportamiento grosero, indigno e irrespetuoso Por si no fuese suficiente Con este intercambio verbal La audiencia que estaba programada como una actividad formal Repentinamente se tornó en un intercambio de palabras subidas de tono Haciendo que la atención en la sala llegase a extremos impensables Como una manera de comprobar la acusación que había sido blanco de un insulto por parte de Toledo El fiscal Pérez solicitó que se procediera a la revisión del video Y dejar constancia gráfica del desagradable incidente En este contexto El fiscal se expresó a la presidenta Que lo que quería simplemente es que quedara constancia Las grabaciones de las cámaras permitirían visualizar Y escuchar que el acusado Alejandro Toledo Expresó un agravio hacia mí Procediendo a repetir la grosería expresada en contra de su madre Ante lo cual pidió disculpas a la audiencia Y a la jueza por repetir la grosera expresión Ante esto la magistrada a cargo de la diligencia judicial Le dijo al fiscal Pérez que todo lo acontecido en la sala estaba grabado Si eso había ocurrido y pasado desapercibido para las demás personas presentes Ya tendría tiempo de tomar las acciones correspondientes Como era de esperarse La magistrada reaccionó aplicando su autoridad Pidiendo calma Y requiriendo a las partes que mantuvieran la compostura Así como abstenerse de proferir insultos Provocando reacciones entre risas y murmullos Entre los asombrados asistentes El fiscal como todo un profesional de larga trayectoria y experiencia Tardó unos pocos segundos en comprometerse Recordando que había invertido largos años en investigar y sustentar este caso Como para dejar que un incidente de este tipo lograra perturbarlo Interpretando el hecho como un desesperado intento de desviar la atención Sobre lo verdaderamente importante Las evidencias que existían en contra de Toledo Aunque era muy evidente que el supuesto insulto del expresidente lo había afectado seriamente Esto no quedó ahí El tumulto que se había generado en la sala fue más allá de una simple reacción a las palabras insultantes El abogado de Toledo, Roberto Su, también reaccionó Pidiendo también las grabaciones del momento del supuesto insulto Al tiempo que expresaba su punto de vista para responder a las acusaciones de Domingo Pérez De manera vehemente En un intento por calmar los exaltados ánimos Pidió la palabra resaltando que fue el fiscal quien en determinado momento Realizó un gesto despectivo hacia su cliente Lo que tal vez pudo haber desencadenado su reacción Resaltando además que en ningún momento su defendido había pretendido desafiar Y mucho menos ofender la autoridad de los presentes Yo también quiero ver las cámaras Claro Quiero ver si el fiscal ha hecho un gesto, si se ha burlado, si se ha reído Al tiempo que argumentaba que el fiscal hacía una acusación sin fundamento Totalmente falaz Y que había cruzado una delgada línea Al responsabilizar a su defendido de tan denigrante acción Rematando al decir que Toledo era víctima de un proceso sesgado Y que estaba bajo un profundo estado de estrés Al sentirse bajo un severo escrutinio Al respecto señaló Yo también quiero ver las grabaciones Quiero comprobar si el fiscal ha hecho algún gesto que pudiera considerarse una burla Me parece muy extraño que en estos momentos le haya buscado la mirada a mi defendido ¿Cuándo se supone que estamos atentos a lo que exponen en la sentencia? Tenemos que ver las cámaras Por su parte, la jueza viendo que la situación podría salirse de control De seguir crispándose los ánimos Especialmente entre el público seguidor de Toledo Intervino nuevamente para calmar el nivel de las emociones Por demás comprensibles en momentos de tensión como este Pero no podía permitir que la corte se volviera un escenario Donde los ataques personales se sobrepongan a la actuación imparcial de la justicia Logrando restablecer el orden Y continuar con la lectura del acto de sentencia Sin embargo, a medida que avanzaba la lectura de la decisión Crecía la controversia Los medios informativos comenzaron a destacar la situación Entre la acción del exmandatario y la actitud del fiscal Las redes sociales estallaron Los seguidores de Toledo no perdieron el tiempo de denunciar Lo que consideraban una persecución política y jurídica de la cual era víctima Registrado en la cámara de Justicia TV que estaba enfocando en ese momento Mientras que del otro bando Los detractores destacaban la posición valiente del fiscal Pérez Al confrontar al expresidente Y dejarlo en evidencia frente a todos El enfrentamiento traía consigo otras implicaciones Estaba en juego tanto la figura carrera política de Alejandro Toledo Como la credibilidad del poder judicial Todos observaban ansiosos por conocer el veredicto final Al tiempo que dejaban espacio para reflexionar acerca del poder de la ética en la política peruana Finalmente, luego de varias horas se dio a conocer el fallo del juez En el ambiente no cabía una gota más de expectación Todos escuchaban con atención al juez Pero miraban la actitud de Toledo mientras se preguntaban cuál sería su reacción Como en un escenario de película El expresidente Toledo se levantó de su asiento Algo pálido Y tratando de aparentar una calma difícil de mantener Preparándose para oír la decisión No pudo ser más adversa Fue encontrado culpable de varios a los cargos por corrupción imputados por la fiscalía Siendo sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión Distribuidos en 9 años por el delito de colusión Y otros 11 años y 6 meses por el lavado de activos Además, tanto él como otros implicados declarados culpables en el caso de colusión Seguido con la empresa interoceánica del sur Deberán pagar de manera solidaria la cantidad de 1.375.475.899.38 soles Y como reparación civil Otros 463.782.460.35 La pena privativa de libertad de 20 años Incapacidad para ejercer cargo público De esta manera, los jueces Inés Rojas, Richard Kishpe y Zayda Pérez Del segundo juzgado penal colegiado Dieron aprobación a los dos cargos que el Ministerio Público imputaba al expresidente Toledo Haciendo especial énfasis en la firma de un contrato ficticio Entre las empresas Odebrecht y Maimam Por el que se adjudicaba sin proceso licitasorio a Odebrecht La construcción de la carretera interoceánica en sus tramos 2, 3 y 4 El impacto fue contundente en el ánimo de todos Resonando mucho más allá de entre las partes y los espacios tribunalicios Este juicio dejó su marca no solo en el propio caso También dejó en claro que en el ámbito de la justicia La ley y el respeto deben prevalecer Más allá de los ataques personales y las pasiones políticas Pero este bochornoso episodio entre la supuesta burla del fiscal hacia Toledo Y la supuesta respuesta ofensiva No terminaron en el escenario de la sala del tribunal Pues también Pedro Toledo, hermano del expresidente Tenía algo que decir En declaraciones a los medios de comunicación Negó que mientras leían la sentencia Alejandro Toledo haya mentado la madre al fiscal José Domingo Pérez Y aprovechó la oportunidad para acusar al funcionario judicial De burlarse de la situación de su hermano Al respecto, el hermano del condenado expresidente Acusó al representante de la fiscalía De aprovecharse de la situación de extrema tensión Por la que pasaba el entonces acusado Para tratar de provocar una reacción negativa Por parte del otrora líder del partido político Perú Libre Como una maniobra para desacreditar aún más su figura frente a los magistrados Y la opinión pública Al respecto dijo Yo estuve presente en la sala Y pude ver que cuando la magistrada se encontraba haciendo la lectura de la sentencia El ciudadano fiscal se voltea hacia donde se encontraba Alejandro Toledo Y busca su mirada para que pudiera ver su sonrisa En declaración de burla Ante esto, yo me pregunto ¿Cuál podría ser la reacción de cualquier persona sometida por varios meses a tales desafueros? Y que además, está escuchando una dura sentencia También recordó que Roberto Su El abogado defensor de su hermano También había solicitado la revisión de las grabaciones de la audiencia Registradas en las cámaras de seguridad Al parecer, esto no tiene un final definitivo Y la historia continúa Tanto Pedro Toledo, hermano del condenado Junto a los abogados defensores Han expresado su incomodidad Y preocupación por lo que catalogan como un proceso judicial Donde estuvieron presentes evidentes fallas Que dieron como resultado lo que ellos consideran una injusta condena Además, Pedro Toledo denunció que durante el juicio Se violó el principio del debido proceso Generando controversia alrededor de la polémica sentencia Poniendo en relevancia que el fallo se adelantó una semana antes de la fecha inicial prevista Considerando que solo se hizo con la finalidad De evitar otorgar el beneficio de casa por cárcel Que había solicitado Alejandro Toledo Ante todo este gris panorama Expresó que desde instantes después de que fue leída la sentencia Están trabajando para preparar los recursos Que permitan iniciar el proceso de apelación de la condena Con los errores incluso de tiempos Pero finalmente es la decisión de este colegiado Saliendo del ámbito familiar en los días siguientes Todo lo ocurrido en el juicio continuó generando interesantes debates Entre los sectores de la sociedad peruana Planteándose interrogantes acerca del futuro de los actores políticos en el país Este veredicto sería favorable para la democracia Y para retomar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones Por su parte, la figura de Alejandro Toledo Se disuelve entre una dicotomía de opiniones Para unos, es un símbolo decadente de la corrupción Y para otros, es una muestra de la resistencia de un político Que fue víctima de sus enemigos políticos No obstante, pese a todo lo dicho Al parecer, existe una prueba del momento En que supuestamente Toledo lanza un improperio al fiscal José Pérez Según imágenes grabadas en Justicia TV Y aunque no se logra escuchar el insulto En momentos cuando la magistrada se encuentra leyendo la sentencia Las cámaras captan un movimiento de Toledo Quien gira su torso hacia el representante de la fiscalía Y le dice algo Más allá de esta irrelevante discusión Lo verdaderamente importante es que Alejandro Toledo Ha sido el primer exmandatario peruano Que es declarado culpable por un caso de corrupción Específicamente por haber aceptado sobornos Por parte de la constructora Odebrecht Y, consecuentemente, condenado a más de dos décadas en prisión Y a pagar miles de millones de soles en reparación civil Esta inédita condena se enmarca en una maraña de procesos judiciales Donde se han visto involucrados varios expresidentes acusados De incurrir en presuntos actos de corrupción entre ellos Pedro Pablo Kuczynski Ollanta Humala y Alan García Quien ante la inminencia de su detención Protagonizó una trágica historia de suicidio Por este caso, Toledo se enfrentó a múltiples acusaciones Donde destaca el lavado del dinero y el soborno Escándalo que se hizo público al destaparse sus nexos Y otros asociados con la empresa Odebrecht Por ejemplo, el Poder Judicial determinó que el expresidente Y otros funcionarios Recibieron por concepto de sobornos La cantidad de 35 millones de dólares Para beneficiar la asignación de contratos a favor a terceros En la construcción de la obra de vialidad llamada Interoceánica Sur Ambicioso proyecto de envergadura para el desarrollo del país Que conectaría por tierra Brasil con Perú Ahorrando cientos de kilómetros en el intercambio de mercancías En una minuciosa investigación El equipo de fiscales designados por el Ministerio Público Pudieron presentar evidencias para comprobar que Alejandro Toledo Como presidente de la República Había actuado en beneficio de las empresas Camargo Correa y Odebrecht En la adjudicación directa de tramos de la carretera interoceánica Recibiendo dinero gestionado por el empresario Josef Maimam Los ilegales pagos habrían sido transferidos Utilizando empresas bajo la figura de Offshore Como fue el caso de Ecoteva Consulting Group Registrada a nombre de Eva Fernenburg Si te preguntas quién era ella ¡Oh, sorpresa! Era nada más y nada menos que suegra de Toledo Entre sus actividades Se determinó que adquirió varias propiedades inmobiliarias en Lima Así como canceló las deudas de hipotecas Que pesaban sobre bienes inmuebles propiedad del expresidente Como las ubicadas en Punta Sal Por 277 mil dólares Y en la urbanización Camacho Por un monto de 217 mil dólares Estos activos Valorados en millones de dólares Fueron incautados como pruebas Que conformaban la investigación por corrupción El episodio Deja en evidencia que la corrupción Puede corroer las entrañas de las instituciones públicas Y cómo las actuaciones judiciales Deben encarar las tensiones inherentes A procesos que se vinculan con acusados de alto perfil Señalado Imputado Condenado E identificado por ser la figura central De un escándalo de corrupción Con repercusiones profundas En el tejido político del país Alejandro Toledo Es un recordatorio constante De los desafíos Que enfrenta la administración de justicia En su lucha contra la corrupción Y el lavado de activos Las implicaciones de este incidente Van más allá de las audiencias Por un lado Influyen en la percepción pública sobre Toledo De los procesos judiciales Y de las penas impuestas A los responsables de causar daño al patrimonio público Mientras que simultáneamente Plantea preguntas sobre el contexto Donde la dignidad del acusado debe ser preservada Incluso en situaciones de alta tensión Sin duda El escenario judicial peruano Seguirá siendo un campo de batalla Donde se entrelazan la política La justicia Y la lucha por la verdad En un escenario que trata de equilibrarse Entre la desconfianza Y el desencanto en las instituciones Que manifiestan muchos ciudadanos Con tantas preguntas sin respuestas Continúa este tumultuoso capítulo De la historia política contemporánea del país Donde en plena sala de un tribunal Un fiscal acusa a un expresidente de insultarlo Mientras el otro alega que se burló de él Esperemos que el incidente Aporte relevantes aprendizajes Acerca de la importancia De un sistema judicial justo y fuerte Donde se respete la dignidad personal Tanto como la majestad de las instituciones De unандos De un escenario Que aparecen algunos Janos Y con el otro De unOOs En cuanto te apoyen De un grupo De un fleece De un Το